La de Prensa la convoca la Asociación de Amigos del Sáhara Libre y yo como concejala de Bienestar Social y presidenta del Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares pues quería estar con ellos acompañándolos porque ellos van a presentar una actividad en concreto pero también queríamos aprovechar para hablar del viaje que hemos tenido hace dos semanas, hace semana y media, desde el 25 de octubre al 2 de noviembre y que como concejala de este ayuntamiento he podido percibir y he podido comprobar que la labor que hacen las asociaciones de amigos del Sáhara Libre en este caso y al final de apoyo al pueblo saharaui pues tienen una razón de ser muy importante y es una razón sobre todo humanitaria. Nosotros, el Ayuntamiento de Linares y ese es un poco el motivo por el que yo acompañaba a Paco en este viaje tenemos un compromiso con el pueblo saharaui y un compromiso que va más allá de lo meramente verbal sino nosotros tenemos un hermanamiento con uno de los campamentos de allí, de los campamentos saharaui en Tindú ese hermanamiento nos hace que nosotros tengamos que implicarnos de una manera activa y que tengamos la obligación y el deber también de ir comprobando que aquella situación pues en qué estado está. Bueno, pues yo quiero hablar un poco y comentar un poco cuál ha sido la percepción de esta concejala de bienestar en los campamentos saharaui. La situación de necesidad que viven los ciudadanos y ciudadanas saharaui es lamentable y es lamentable porque viven en unas condiciones en mitad del desierto, sin recursos naturales dependientes completamente de la ayuda humanitaria internacional todo lo que les llega es poco y como consecuencia además de la crisis económica cada vez menos y cada vez con más dificultades pues la situación que viven es cada vez pues más dramática con falta de recursos alimenticios, tienen tasas de nutrición infantil cada vez más altas pues fruto de eso, de esa reducción en la ayuda humanitaria que se ha llevado a cabo en los últimos años sobre todo pues como decíamos fruto también de la crisis económica en el resto de los países. Más allá de la situación humanitaria que viven los saharauis en los campamentos y que es una situación de refugiados porque son refugiados, porque ellos tuvieron que salir de su país por una colonización y además por la ausencia de un proceso de colonización española que como las mismas Naciones Unidas dicen culminará solamente con el referéndum de autodeterminación y que llevan 40 años los saharauis reivindicando en las condiciones en las que estamos comentando pues aparte de esa parte humanitaria también hemos conocido la parte política y la estructura política que tiene la población saharaui en los campamentos. Hemos tenido reuniones con el primer ministro, con el ministro de cooperación internacional con la ministra de asuntos exteriores, hemos visitado centros educativos, hemos visitado centros sanitarios hemos visitado sociedad civil a través de asociaciones de mujeres y de otro tipo de asociaciones y hemos visto como hay un compromiso social muy importante y un compromiso también humanitario muy importante por parte de esa república árabe democrática saharaui democrática, perdón. En las reuniones que hemos tenido con los distintos responsables políticos nos han trasladado pues la importancia de que España participe de la solución del conflicto. Eso a nosotros a nivel local como Contejala pues nos suma al compromiso pero además en mi doble condición como senadora pues me hace también responsable de reivindicar al gobierno de España que eso se lleve a cabo. Es decir, que entendamos que España tiene que manifestar su compromiso con el fin del conflicto saharaui pues en la medida de lo posible lo más rápido posible porque la situación humanitaria que viven allí los saharauis es como decía de mucho drama. Y bueno, yo quiero agradecer de verdad desde esta rueda de prensa la labor que hace la Asociación Amigos del Sahara Libre y personalizado de alguna manera también en la figura de Paco de su presidente porque Linares está muy presente en los campamentos saharaui. Yo cuando llegué el primer día, además fue el primero, cuando fuimos a visitar a la gobernadora de Auxer nosotros estuvimos en Auxer y en Dakla, en la puerta de la huilaya de Auxer había un camión que ponía gracias a Linares. Entonces cuando alguien llega allí y se encuentra ese recibimiento pues la verdad que le agrada que Linares esté tan presente en una situación de drama humanitario como es en los campamentos saharaui. Y Linares ha colaborado durante muchos años con la Asociación de Amigos del Sahara Libre haciendo que sus condiciones mejoren y es el compromiso de este ayuntamiento seguir haciéndolo. Como decía, la función que hace la asociación en los campamentos es muy importante, de colaboración continua. Tienen distintas actividades que se desarrollan allí y distintos proyectos que siguen desarrollando. Y bueno, ahora es el momento de que Paco cuente un poco cuál es la próxima actividad que se va a desarrollar allí y que por supuesto pues cuenta con el compromiso del ayuntamiento y la colaboración para que se desarrolle. Para el día 3 de diciembre, del 3 al 10 de diciembre, otro viaje a los campamentos. Y es que tenemos que asistir o quisiéramos asistir a la conferencia internacional del Día de los Descapacitados que es el día 3 de diciembre y para ello vamos a contar con una muchacha, Janet, que es de Sevilla que le sentía en la lengua de signos, pero eso no lo dice todo. Lo que dice es que esta muchacha, esta mujer, es ciega y sordomuda. Y tenemos que llevar con ella dos asistentes, una muchacha de Sevilla y un muchacho de Murcia. Más Rafa García Narváez, que es de Benmás, que es también profesor de la lengua de signos y yo que voy de acompañante. Eso es el día 3 de diciembre y bueno pues el viaje es un poco pesado, bastante, porque salimos de aquí a las 6 de la mañana y hasta las 2 de la mañana entre el transborda, espera y todo eso, no llegamos allí. Y acaba de ocurrir un incidente internacional y es que después de los problemas que ya tienen los saharauis, se acaba de sumar otro en la conferencia que va a haber del clima, ¿no? De la Mundial del Clima, que la vicepresidenta de la Unión Africana tiene la condición de ser saharaui. Con su pasaporte diplomático, pues han cogido a ella y a toda la delegación, la han llevado de Barracaya a Casa Blanca y lo han expulsado a Argelia. Y todavía no hemos visto ningún medio de comunicación que se haga eco de esto. Cuando eso hace ya cuatro días que ha pasado. Quiere decir con esto que los medios de comunicación le pedimos que colaboren en todas estas traperías que está haciendo, atropellos que está haciendo Marruecos. Porque un día, en la tarde, era una tarde, nos subimos a lo alto de una montañita, Andrés Gil, Laura Verja y yo, y pregunté, hicimos, y yo hice una pregunta. Desde allí se veía todo el campamento. Y pregunté, ¿qué han hecho estas criaturas para poder vivir en estas condiciones? Y yo estaba preguntando a dos responsables políticos del Poder Popular en España. Como ha dicho Laura, hay que hacer insistencia, bastante insistencia, en que los políticos y la política de España vaya ayudando. Porque la responsabilidad de todo esto sigue teniendo la España. Nosotros quisiéramos que los niños, para este verano, del año 2017, pues vinieran más niños descapacitados a la provincia de Jaén. Ya vienen cinco y estamos haciendo gestiones. Hay algunos ayuntamientos que están comprometidos, como es el de Benmás y como es el de Alcalá, y estamos haciendo gestiones a través del Aura para que vengan también a Linares, sacar más niños de allí. Allí hay un problemazo grande con el tema de los capacitados. Estuvimos viendo la inauguración, bueno, estuvimos viendo un centro que acababa de inaugurarse, de Madre Esperanza, que es una asociación del Puerto Santa María, donde había un fisio, una psicóloga y dos alumnos. Cuando ellos nos dijeron que trabajaba tres días en el campamento buscando a los enfermos y dos días educando a los chiquillos que había allí. Por lo demás, nosotros como asociación y como parte integrante del pueblo saharaui, porque nos consideran de esa manera, pues hemos valorado positivamente que dos senadores, y la condición de Laura como senadora y como concejala del Ayuntamiento de Linares, pues ha sido positiva. Se han traído... En que yo se lo dije a Laura en una ocasión, que yo no daba por hecho que se visitara por parte de ella aquello, hasta que no la vi en el avión. Bueno, porque habíamos tenido ya varios intentos. Ya cuando arrancó el avión de baraja y ya volábamos a 10.000 metros, digo, Laura, ya parece ser que esto va para adelante. Y bueno, pues ellos han visto allí, yo creo que nadie le ha puesto ninguna pega para que no visite nada. Allí los derechos humanos se parpan, allí no hay ningún problema de derechos humanos, y ellos han estado a donde han querido. Yo incluso, para que no hubiese ningún problema, los dejé un día solos, ellos dos, con un conductor, y yo me retiré a visitar a otras familias, y ellos podrán decir si allí había algún problema. Lo que sí hay es el comentario de que hay dos generaciones que están achuchando mucho para que se celebre el referéndum o irían a la guerra. Nos comenta él en una de las entrevistas que la guerra estuvo en un momento a un metro de distancia, cuando se acercaron los marroquíes, salieron del muro, y entonces le dijeron, el ejército del frente polisario, le dijeron que como avanzara más, pues estallaba en un momento la guerra. Se retiraron y parece que después no han estado a ellos, porque yo ya lo había visto en varias ocasiones, el museo de la guerra, todas las armas que en combate se le quitaron a los marroquíes, incluso vimos una cosa que es una anécdota muy importante, y es que uno de los carros de combate tenía el sello de la OTAN, o sea, que se le habían dado a Marruecos la OTAN. Y bueno, pues, por lo demás, nosotros vamos a seguir trabajando, lamentamos la decisión política que ha decidido el PSOE sobre la marcha de aquí, de Doña Laura, pero bueno, donde manda patrón, no manda marinero. Seguiremos colaborando, esperamos la colaboración del Ayuntamiento de Linares, que en nuestro presupuesto es una partida importantísima de ingresos en lo que tenemos con el Ayuntamiento de Linares, y bueno, pues, esperemos de la persona que venga que lo haga exactamente igual que Laura, y si lo mejora, bienvenido sea. Creo que será difícil, pero bueno, y nada más.